La Comuna de San Miguel La Comuna de San Miguel Tienen un repertorio muy amplio Pero yo creo que la canción Más emblemática es El baile de los que sobran O Pateando Piedras Creo que esa es la canción Más importante porque ha tenido Vigencia hasta el día de hoy A continuación paso a mostrarles La canción La idea es que ustedes la canten conmigo En sus casas también Ahí está la letra Más o menos como la fui armando Y finalmente la vamos a cantar Entre todos Como pueden ver acá tengo Los diferentes instrumentos Que fui grabando Vamos a ir viendo Cómo se va armando esto Empieza con la guitarra Sola primero Que suena así A esa guitarra Después se va incorporando A la voz por ejemplo Lo fui grabando Por pistas individuales Y al final Tengo esta mezcla Por acá tengo la voz Y así es cierto Después se va incorporando El bajo La batería Por ejemplo La batería Va a entrar acá Ahí está sonando La batería Solo Y la voz Vamos a incorporar El bajo Otra guitarrita Y ahí va tomando Forma la canción Es otra noche más La cama en nada Es otro fin de mes Sigo verdad Mis amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos Los doce juegos Un anciano baile De los que sobran Nadie nos marcharon más Nadie nos quiso ayudar De verdad Nos dijeron Cuando chicos Jueguen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos Y juntos deben trabajar Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque estos juegos Al final Terminaron Bueno otros Con la unidades Y futuros Y dejaron a mis amigos Un anciano pedras De los que sobran Nadie nos va a echar De más Nadie nos quiso ayudar De verdad Hey Conozco unos cuentos Sobre el futuro Sobre el futuro Hey El tiempo en que los aprendí Fue más seguro Bajo los zapatos Barro más cemento El futuro El futuro no es ninguno De los prometidos En los doce juegos A otros enseñaron Secretos que adivinó A otros dieron De verdad Exactos A llamar De educación Ellos pedían esfuerzo Ellos pedían Dedicación Y para qué Para terminar Bailando Y paseando Púrete al baile De los que sobran Nadie nos Pachata más Nadie nos Quiso ayudar De verdad De verdad La-la-la-la Oh-oh-oh La-la-la-la Oh-oh-oh La-la-la-la La-la-la-la Panteando piedras Panteando piedras